Este es el origen de los Kibidito y Led confirmado por Dafuk Boom. Una noche tuvo una extraña pesadilla en la que una mano salía de un inodoro, la cual le causó mucho miedo y decidió convertirla en una animación para poder aliviar el temor. También admitió haber tenido lo que él describió como un sueño profético, donde se encontraba en algún lugar fuera de la ciudad con una atmósfera surrealista y espeluznante. Y de repente la ciudad era invadida por inodoros con humanos en ellos y con televisores, y los rodeaban humanos normales pero con cuerpos de inodoros. Y declaró después haber visto a Jesucristo aparecer y decirle, el mundo es bendecido por los Kibidito y Led. Después dijo que ese fue el primer sueño relacionado con inodoros que no le causó temor, y que pensó en los Kibidito y Led como una entidad divina aún sin explorar. Todo fue narrado en una entrevista dada a YouTuberizo Toilet. ¿Y tú qué opinas del origen de los Kibidito y Led?